Hey champion antes de empezar con el video simplemente quiero recomendarte la pagina que estas viendo a continuacion Se llama Gearbest y bueno tendras un link en la descripcion Y ojo que nada saco de un nuevo apartado donde puedes pagar en hasta 12 mensualidades Por si a alguien le interesa pues adelante puedes hacer sus compras Y bueno pues que hay en esta pagina hay gran variedad de cosas En este apartado simplemente se ven algunas de ellas Y pues adelante si alguien quiere comprar algo recuerden que pueden pagar en hasta 12 mensualidades Y si alguien quiere hacer una compra tambien les dejare en la descripcion Los pasos para hacer pagos en plazos Asi que si hay alguno interesado pues adelante Y bueno pues entonces champions ahora si comencemos con el video Que tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bien en este video estamos de vuelta con mi cuenta Mmmmm secundaria si de hecho secundaria porque bueno Tenia mucho que no se utilizaba esta cuenta en verdad casi estaba en el olvido Pero en serio esta en mi cuenta secundaria Y bueno pues vamos a empezar a jugar Vamos a volver a jugar con ella Y que mas que ya les habia dicho que queria Eh, volver a traer esta cuenta para intentar pues ayudar con masos O no se, o traer cualquier cosa random al canal Eh, en esas copas, en las 4000 copas Entonces En este video les traigo un mazo Un mazo con, eh, con no se de que cartas Un mazo de que, no se O en el titulo voy a decir un mazo de que Un mazo para las 4000 o yo no se A ver que dice el titulo Pero porque no, no tienes el mazo Rick No, bueno creo que es este El otro dia Intente grabar y Y Y Pues mas o menos me salio este mazo Y pues medio me gusto Pero bueno Otra cosa En la descripcion de este video van a tener un sorteo activo Por si alguien le interesa Eh, es por lo Porque es una forma de agradecerles Que en verdad la gente se esta suscribiendo al canal Y se los agradezco mucho Y bueno Si alguien es nuevo en el canal Pues lo invito a que se suscriban En serio no te vas a arrepentir Te lo juro Que no te vas a arrepentir Asi que pues bienvenido al canal Y por cierto Solo te vas a dar 10 segundos En participar en el sorteo Todavia sigo un poco enfermo De la vez pasada que les comenté Pero bueno Ya estoy un poco mejor Para quien tenia el pendiente Nadie No Eh Me pedo Me pedo Me aguito Ok Y lo que vamos a hacer Pepepepepe Ahí esta Hicen unas pequeñas modificaciones en el mazo Ya le metí el escrito de hielo Eh Por que traes este mazo No lo se No me pregunten Lo acabo de hacer Mazo para las 4000 copas El mejor mazo de Clash Royale Y lo acabas de hacer Si señor Yo soy de Rancho Soy de Bota Se acaba Eh Por que no se Se me antojo hacer con estas cartas Son las cartas que tengo Un poquito mas nivel Y creo que puede servir Porque ademas Hicla super rapido Y gigante noble a nivel 12 Pues es una carta que tengo de Pues lo tengo al 12 Y otra cosa Me gustaría que me dejaran En los comentarios Y que piensan Bueno Es que como tengo mucho tiempo Que no uso esta cuenta No se que Si esta bien en copas Para el nivel de cartas O esta muy bajo de copas Para el nivel de cartas O yo no se Dejenme en los comentarios Que piensan de mi cuenta Que opinan Aunque en verdad Me encuentro mucha gente Eh Y eso que no Que tenia mucho Que no jugaba Ven le dio miedo Le dio miedo Por eso se tardó demasiado En soltarme los pinches esbirros Topale Eh Que juegan mas o menos mal Bueno Quien Quien hoy en dia Utiliza El mago de fuego Compañeros Bueno Hacemos bastante daño Ya le bajamos mil de vida A su torre Que eso estamos Bastante potable Y bueno Vamos a ver Esperamos un poquitito Y ya Zap Perfecto Matamos al derrón infernal Y ojo Que ya teníamos Otro Eh Otro que se llama Otro gigante noble Lo que pasa con este mago Es que nosotros Ciclamos super rapidísimo En serio Ciclamos muy rápido Los gigantes nobles Y también tenemos Un mini peca Que nos sirve mucho Para defender Y defendemos muy rápido Todo Y bueno Y defendemos muy bien Todo porque el mini peca Pega muy duro Ok El gigante noble Si no lo para por el lado derecho Pues va a hacer muchísimo daño Y bueno Por el lado Por este lado de acá Nosotros tenemos a un mini peca Que está matando A su golem Tomala wey Andale Otro golpe y lo mata Pumba Perfecto Matamos al golem también Es un golem nivel 6 No se que tan Fuerte este el wey Contra mi nivel de cartas Pero creo que está bien No Sigo un poco enfermo No No se enojen Chinga mal Y por cierto Quiero decir otra cosa Perdón Mano Espérate A ver Véngase Véngase Ok Eh Ya tengo otro gigante noble Puedo soltarle por allá Por el lado izquierdo Pero no Eh Vamos a ir con calma Muy calmados Y a darle con el gigante noble El gigante noble Pues es una carta Que antes estaba muy buena Pero últimamente ya le como Desde la vez que le bajaron Ya no le han vuelto a subir Y en verdad que se nota demasiado Se nota como Se nota que Le hace falta que le hagan un pequeño buffo Al gigante noble Pegaba muy durísimo el wey Mucho Porque mucho Muy duro pegaba Pero ya Ya no Miren Ven esto Ven eso Ya tengo otro gigante noble Significa que ya puedo Ay cabrón Vete Vete Tranquilo wey Ay cabrón Oye que rápido murió todo eso Significa que ya puedo meterle más presión Por este otro lado Vámonos ¿Por qué lo hago? Porque si no después no voy a poder terminar Destruyendo una torre Y eso va a ser un problemilla Que no quiero Tener que afrontar al rato Ok Aquí metemos el espíritu de hielo Para congelar Congelar al dragón infernal Que ya no se hablar Sin gran madre Y le metemos otro gigante noble en medio Lol No manches En serio esta vaina cicla muy rápido En serio En serio Cicla mucho Pero que mucho Muy rápido Gigante noble en medio Me avienta 50 esbirros Y bueno Mejor le destruyo la torre Si Más potable Ahí está Orale Orale Ganamos Perfectísimo Nuevo mazo Para las 5 mil Para las 4 mil 500 copas Para las 4 mil copas Y en verdad Este mazo lo había empezado a hacer En uno Había intentado grabar Pero al final no pude terminar de grabar Por cosas de la vida Del destino del universo Y no terminé de grabar Y solo empecé en el mazo Y pues ya ahora Ahora continúo grabando Y pues ya el mazo me queda así Y en verdad pues me está gustando Me está gustando Oye vamos a ver este cofre Que tenemos por aquí Vamos a comprar estas Que tenemos por aquí Oye quiero que no me convenía Bueno Vamos a comprar los puercos Porque en verdad 20 montapuercos Por 2000 gemas Está muy bien 40 esbirros también Y ya Y ya Vamos a seguir atacando Yo digo que está bastante bien Vamos a abrir este cofre Oh y una cosa Una pequeña disculpa Si ven estos días seguidos Un poco Bueno Un poquito de publicidad Al principio de los videos Solo son en 4 videos al mes En verdad una disculpa Yo sé que no se notaría Si subiese más videos a la semana Pero el problema Que estos últimos días He estado muy ocupado Lo siento mucho Si me pagan dinero Por esa pequeña publicidad Que se vio al principio Ya saben que no Que normalmente Siempre he tratado De ser muy transparente con ustedes No estar escondiendo nada Si me pagan por esa publicidad Que se ve al principio Pero bueno Si a cualquiera que no le interese Simplemente adelanta esos 30 segundos Y no ningún problema Bueno en mi opinión No pasa nada Así que Todos contentos ¿No? Así que Pues vamos a seguir atacando Y todos felices De vez en cuando También voy a hacer un sorteo Por ese tipo de cosas Por ese tipo de publicidad También Hace que yo gane dinero Y que también pueda hacer sorteos De vez en cuando Así que pues Síganme en Twitter Y en las redes sociales Porque Por ahí es donde normalmente Hago sorteos No solo hacer sorteos por YouTube Pero también voy a hacer De vez en cuando A ver cuando pueda Ok Y todos los sorteos salen de mi bolsa O de lo que me pagan Por hacer ese tipo de publicidad Para que entiendan Ok Empecemos Si me saca la bruja Yo no recomiendo ahorita Utilizar esa bruja La verdad que ahorita No está nada fuerte Esa bruja Ok Soltamos esta bola de fuego Para matar a esto Y Esperamos 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 Guardia Emomentamos un poquitito Perfecto No le pegues No le pegues No le pegues Eso Es que hace que saque Otras dos En serio Hace que saque Otras dos espíritus de fuego Y pues está bastante bien Ah cabrón Tranquilo 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 viejón Tranquilo compañero Relaja la pechugini Oye mis elbierro Son nivel 12 Oye ya matamos a la megavaca ¿Por qué megavaca? Si yo le digo así La vaca esta Al megacaballero Y a veces la gente Se saca de onda ¿Por qué le digo así? Pero pues es que yo le digo así A chingado Ok Vamos a seguir Yo pienso que voy a soltar Otra vez el horno En serio Este mazo me está gustando Porque si que era súper rápido Tiene una estructura Que te ayuda a defenderte De cualquier tanque Y además tiene un mini peca Que te está ayudando A matar las cosas muy duras Y los espíritus de fuego Hacen que no Que el rival no pueda Poner cartillas de Mierdecilla Por decirlo así Ah cabrón Espérate Espérate wey Espérate tranquilo Bueno Descarga por allá Perfecto Matamos a todo eso Bastante bien El mini peca está muy bueno Para defender está mucho Muy bueno Y al tener una estructura Chingado Ok Y al tener una estructura Así que hice más Como más sencillo El darle duro Contra el muro A estos weyes Ok Mega 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 Y ya tenemos otro mini peca Para defendernos de este wey Mira Prefiero soltarle el horno Porque ya va a ser el elixir por dos Y esos dos espíritus de fuego Van a matar a Bueno Pensé que los iban a matar A las Estas weyes A los duendes Oye Eso está perfecto Ya tenemos otra Uy perfectísimo Esos espíritus matan a los esbirros El tronco Perfecto Matamos todo eso Y el gigante noble Sigue haciendo mucho daño Bueno Decírenme que es un pinche mazo guarro Pero relajen la pechuga No pasa nada Es un mazo y ya ¿Cuál mazo guarro? Un gigante noble No guarro Está op el wey No en serio Antes si estaba muy fuerte Y era el mazo guarro De aquellos tiempos Pero ahorita en verdad Está muy relax la cosa Bueno el gigante noble Ya no está tan op como antes Mira Metemos esto para acá Después lo acompañamos con esto La vaca no le sirve No le sirve de nada Porque no le hace casi nada de daño Perfecto Matamos eso Otro golpe gigante noble Eso perfecto Metemos una bola de fuego por allá Matamos a la mega vaca Con estos esbirritos Simplemente un espíritu de fuego Le soltamos el horno por allá Para que no me suelte nada Bueno ya era de más ¿Verdad? Estaba de más el wey Pero Ganamos nuevamente Y pues está bien Está bien Y siéndole sincero Yo pienso que con este mazo Podemos llegar hasta incluso Las 4.500 copas Si me pongo a jugar Podemos llegar hasta las 4.500 copas Pero es que en verdad Prefiero dedicarle más tiempo A mi cuenta principal Porque es la que Queremos llevar hasta el top Hasta lo más alto Hasta las 6.000 copas mínimo En esta temporada Y Y pues Después le pongo más tiempo A esta cuenta Ok Soltamos esto por acá Wey Esto por aquí Perfecto El noble no le recomiendo Soltarlo En un principio Por delante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Espérate Es que se me va la onda Oh sí Es que porque No tenemos tanto elixir Para hacer una buena defensa Si él nos defiende bien Al gigante noble Ok Aquí me suelta Los duendes Y además que llevamos 3 hechizos Ojo eh Llevamos 3 Ay cabrón el peca Opa Bueno matamos esto Al menos el gigante No le pega varias veces Oye Princesa con peca Tranquilo güey Bueno Al menos con eso Nos zumbamos al peca Nos zumbamos al peca Al peconcio Perfecto Y matamos a la princesa ¿Por qué? Porque si no va a estar matando Los espíritus de fuego De fuego ¿Y eso qué hace? Que mi horno pues Intente hacerle daño a la torre Pero ¿Qué pasa? Mi horno es nivel 9 Hijo de la chingada El güey es nivel 12 Entonces el horno no me sirve Contra niveles 12 Pero no hay pedo No pasa nada Cuando toque contra güeyes Que sean de buen nivel No Le recomiendo que no A ver espérate Tranquilo Que no pongan muchos hornos No se lo queden poniendo hornos Simplemente pues Eh Pónganlo cuando no haya Para ayudarles a defender Y ya está Oye La descarga la tengo de buen nivel No manches Oye Y dígate que suelto otra carta más Y ya tengo otro horno Digo otro horno Otro Otro este güey ¿Qué se llama? Otro gigante noble Le suelto esto porque Yo sabía que iba a soltar al peca Y mientras el mini peca Se encarga de matar al peca Rápidamente Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perfectísimo Perfecto Matamos al peconcio Y por acá Vamos a soltarle un tronquelio Yo sé que utilizo palabras Muy raras De verdad En serio Son muy raras las palabras Que yo uso Ok por aquí Perfecto Y esto por aquí Y aprovechando Que tengo una descarga de buen nivel Se la soltamos a la chingada Orale Y aquí Sigue Sigue hacer esto ¿Por qué? Porque si aprovecho bien Los espíritus de fuego Para matar a la princesa Y ya tengo una estructura Que me ayuda a defenderme después Aprovechamos el tronco Para hacerle daño también A la torre Para matar a este güey Después esto por acá Esto por aquí Perfecto ¿Ven? Es que estaba distrayendo Todas las cartas Con simplemente La estructura Y pues esto me sirve Para molestarlo un poco más Ok Esto por aquí El mini peca Se está encargando de todo Ah Me sirve para Lograr conseguir un poco más De elixir Y tiempo pues Tiempo para matar al peca Y todas las cartas Que me estaba soltando Bueno Ahí van a morir rápido Todo eso Y le soltamos la bola de fuego Para matar a esto Ok Perfecto Hacemos que todo esto camine Creo que esta partida Se va a empartar En verdad No creo que la gane Siéndolo sincero No creo que gane esta partida Ah Bueno Lo bueno que tenemos Esto de buen nivel Esto también de buen nivel Bueno Ok Oye Espérate Que ganamos esta partida La ganamos La ganamos Ganamos No Espérate No 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 jodas Rick Rick Que acabas de hacer Rick 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 Corre 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 No Es que no tenía La bola de fuego Si que nada Ay Rivensio A A A A A llorar A llorar Ay Que coraje Ay Es que La bola Fue esa bola de fuego Que solté Que no le pegó Al mago de hielo Y eso que hizo que Me matara más fácil A mis cartas Y se me acumulara más cartas Pensaba soltarle Un gigante noble Pero Dije no Es que va a llegar No se va a distraer el peca No va a tener tiempo suficiente Para llegar a su torre Y pues me va a alcanzar a ganar Pensaba soltarle un gigante noble Pero dije Pensé que no iba a tener Que no iba a alcanzar con el tiempo Pero bueno Ni modo No pasa nada Igual yo pienso que jugamos bastante bien Además que el peca Es un Es una carta muy buena Para conterer al gigante noble Y bueno Está bien Todo bien No me quejo Vamos Última partida Ya terminamos con este video Simplemente voy a mandar Un saludos a las personas Que comentaron en el anterior video Le dieron like Y también están suscritos Así que por favor Bienvenido al canal Suscríbete Tranquilo wey Déjame terminar De hablar cabrón Tranquilo Mira ya me hizo mil de daño El wey Tranquilo Ah si wey Ah que la vaina Pérate Pérate Suéltame la horda Desbierro Suelta la horda Ah no quiso soltarme Su pinchura Bueno Le soltamos el tronquelio Y ándele wey Por hacerme un ataque muy fuerte Y por tratar de matarme rápido A mis cartas Se quedó sin elixir Ándele puto Órale Y es que el problema Yo sé El horno lo tengo de Esto va a ser muy clave Si el horno Ah es que también Eso no me importaba En la partida pasada Recuerden que el horno Lo tenía de Lo tengo nivel 9 Y significa que miren No pegan los espíritus de fuego Pero si pegasen los espíritus de fuego Hubiese tumbado la torre antes Ah claro Con razón Es que esa es la clave Compañero Vamos Ok Espérate 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 Tranquilo Órale Órale Cero miedo Ok Soltamos esto por aquí Matamos todo esto Matamos a los bárbaros Esto por aquí Eso está perfecto Que precisiones señores Vamos Yo creo que ya tomamos la torre Del lado izquierdo Con un gigante noble Epa Pero para que ir tan apresurados Pero para que ir tan apresurados Si el me va a dar la posibilidad De tumbárselos a punta de De hechizos Ok Y si no le suelto el horno por acá También está igual Da igual Un consejo Ah después voy a volver a traer esta cuenta Me Contraiga masos Y no se Cualquier cosa Voy a tratar de darles pequeños consejos Para que bueno Puedan ganar ustedes más fácil las partidas Bueno aquí está perfecto Porque me da mucho valor A mi bola de fuego Eh Ok Ok Bueno me da mucho valor Porque el gigante noble Alcanza a pegar No Si alcanza a pegar tres veces Perfecto Ok Eso está bien Ah Y esto como me caga wey Ah chingada madre Pégale Pégale Cabrón Y es que me caga Esto me caga mucho Me caga que no pueda Que los espíritus de fuego No lleguen a la torre Si matan al minipec Ah bueno Uy Upa También tiene la vaca el wey Cabrón Espérate Órale Ahí está Recuerden que también tiene flechas El wey este Pégale 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 Eso Bien Perfecto 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 Pero que pasa champions Ciclamos a la velocidad de la luz compañeros Y a él tan solo le quedan 21 segundos para que termine la partida Y no lo vamos a dejar pasar por nada del mundo Le soltamos el horno para defender a ya lo kamikaze O igual pueden poner lápida Pero la ventaja que te da el... ¿Lo se llama este wey? El horno es que todo el rato está metiendo presión a la torre Está molestando todo el tiempo Todo el tiempo está molestando Ok Este man ya no llega a su torre Y ganamos la partida Y pues nos llevamos Otra victoria más Y bueno pues entonces champions Simplemente ya para terminar con este video Les recuerdo que hay un sorteo Ah cabrón Uy Que la siguiente partida sea un cofre legendario Veamos eh Puede ser Puede ser Ok Entonces champions Simplemente para terminar con este video Mandar un saludo a las personas que comentaron el anterior video Les recuerdo pasarse al sorteo de la descripción Y... Y dale like Y bueno champions Que no se termina el video Un saludo para Alan Yair Feliz cumpleaños por cierto Para Irwin Ramos Para Vicente Domínguez Para Davo Gamer Para Lizy Para un saludo Para Diceus Para... Ay cabrón me ando muriendo eh Para Brandon Domínguez Para... Es que por hablar mucho no me sienta bien Para Esvin de León Para Facundo Herrera Para Botón de Plata sin Videos Para Quirito Para Irwin Irwin Gamer Para Jan TM Para Matías Green Sports Para Cheque Para Mauricio Para Contabilidad Para Relámpago Para Mauricio Corona Para Anónima Para Cris Para Josué Mox Para Manuel González Para Matarraplay Junior Para Chamri Trainer Y un último saludo Para Sebasti Blas Enrique Busy Y bueno pues entonces Ya ves que no estoy viendo el video Espero que les haya encantado Un enorme like De suscripción Se agradecería Un saludo Nos vemos en el siguiente video Suscríbete Chao Adiós Like